¡Lastien! ¡Así! ¡Lastien, mi pez! En la prehistoria. ¡Dale, se para acá está, papá! Ahí es donde está Eli y él que está aquí. Ahí es, ahí. ¡Oye! ¡Y Kato, vamos a cantarle! ¡Katy, la prehistoria! ¡Katy, Kato, y a Yasti! ¡Dale, dale! ¡A cantarle! ¡A cantarle, a cantarle, a cantarle! Dice Kati que cómo se enciende el cerillo. ¡Qué extraño! ¡Dale, una, dos, tres! ¡HAPPY BIRD DAY TO YOU! 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 ¡Ya queremos pastel! ¡CANTE! 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 ¡Aunque sea un pedacito! ¡Perteremos pastel! ¡Bien! ¡Aun, dos, tres, cuatro! ¡Yay! ¡Un, cuatro! ¡Vamos, papi! ¡Morfero! 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 La foto con el niño Yo lo voy a partir Solo espera que le tome la foto a César Con el médico Con casa y el pastel Y esta Justin vaya con pizza Papi, una foto Ahí vaya con pizza Voy aquí Justin